eran los del balón rojo pero si no 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 creo que se dividen en especialidad puede ser si son bandidos organizados son los de rojo se están dedicando a atracar puesto que hay una señora ahí que también le atracaron ahora unos días y me lo comentó que van por separación rojos y morados así que a lo mejor lo que hemos estado llamando falsamente una banda externa realmente todo el rato fueron víboras bueno en concreto ahora puede ser por mí empezamos empezando al principio las amenazas que hubieron antiguamente vale la forma que asaltan coincide con el modo soft handy de esta gente el modo de asalto que ellos usan asaltan en grupo asaltan a cualquiera y son agresivos vale asaltaron a oliver le hicieron lo mismo pero no llevaban las mismas ropas que la última vez en concreto se dividen en dos grupos para distraer muy buena táctica pero se acabó parece ser esta vez y uno de los que llevan los paños rojos que llevan vestimentas negras como las que llevo yo y posiblemente fue uno de los que disparó la taberna porque llevaba ropaje negro y no olvidemos lo que pasó con don chilo posiblemente fue un amenazado en chilo disparó al señor oficio porque estaba ahí y también uno de ellos posee un caballo rojizo de pelaje digamos rojizo y qué pasó ayer tomás rojizo con rayas blancas en la cara vale y casualmente y casualmente este hombre que asaltó a oliver llevaba ese caballo también pero iba en grupo creo que han disparado otra vez o alguien se le fue el dedo bueno vamos a ir a comprobarlo a las puertas como las odio si yo también las odio yo te aviso vale yo te aviso vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. No parece escucharse a nada ¿no? Eh, aparte de otro disparo, no parece escucharse a nada. ¿Se escuchó otro? ¿Lo escuchaste? Eh, yo escucho, a ver, el primer disparo, el que se fue esta gente, pero ya está. No escucho otro. Pues creo que hay problemas. Sí. ¿Puedo comprender este cerrado? O sea, te lo he dicho. Está con llaves. A ver, pues tenemos la alternativa de atrincherarnos aquí o atrincherarnos en casa, una de dos. ¿Cómo prefieras? La cuestión es, no es entrincherarnos nosotros, sino que también estaba el niño en la calle principal. ¿Otra vez? Sí, rodeado de gente. Rodeado de gente más armada incluso que nosotros. No, a ver si ahora solo tienes que tener esto. Por eso te digo. Además, ahora mismo mi preocupación... Lo siento si suena un poco... Un poco egoísta, pero mi preocupación ahora mismo eres tú. Vale. Entonces... ¿Bordeamos todo y vamos hacia casa? Sí. Con un poco de suerte... Creo que tendrías que guardar la pistola antes de... Sí, sí, sí. A ver, que lo habí de nuevo, pero lo vamos a... ¿Ya? Ajá. Pues vamos a... Guardar poquito a poco, como para asomarnos a los pasos. ¿Ya? Ahí. A ver, sígueme. ¿Estás detrás? Sígueme. Mmm-hm. Vale. ¿Te he visto? Sí... Sí... ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? No, tratando de ver. Por eso quiero que vengas. Es que desde ahí arriba sí que se ve. Vale, hay varios hombres con fusiles enfrente. ¿Los ves? Ahora no tengo que ver si está entregando algo o le está dando un abrazo a alguien. A ver, creo que necesito, señor, pero quiero que vayan a darse un abrazo, ¿sí? ¿Eh? No, no, señora, 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 señora. No, señora, no. No, 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 no. El niño. Oliver, ¡sálvala! Oliver, límatela. Oliver, sálvala. A ver, estoy viendo... Iban encapuchado, ¿no? ¿Eso me ha parecido bien? ¿Algo puede entrar? ¿Si? ¿Que cojones? Escoviros, 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 escoviros ¡Eh! ¡Para que no! Escoviros, escoviros, escoviros Tú y yo vamos para espionaje ¿Tú crees? Yo estoy mirando porque es la primera vez que me subo en tejados y es fácil llegar a ver Ya, yo también Escoviros, escoviros, escoviros Ah, pues sígueme Que no, aquí no era, era... ¿Aquí puede ser? Si quieres que nos tiremos de un risco ya lo voy Eh, no Es que aquí se ve justamente el... La esquina de la parte de arriba del este donchilo, ¿sabes? Del salón Que es donde la gente se suele poner ¿Dónde? Me suelo poner Quiero ver que firra abajo Esa que te diga, ¿no? Si... esta... esta casa es la casa del chisme Si... si te sabes los puntos puedes investigar a cualquiera Oye, 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 oye No hay que acercarnos, escoviros No puedo distinguir nada Vamos al... ¿Eh? ¿Sabes mis... Mecánicas de arbusto? Pues eso Vale Pues... Tu arbusto hace que no pueda ver Pues... es que... es que pongas bien No... No, me refiero porque hay un arbusto justo... justo enfrente Y... un banco ¿Qué? No es mi culpa que haya un banco enfrente A veces ocurre, dame caso No No pasó nada demasiado tampoco. Este es de blanco. Estoy exactamente igual que... ...que ellos. No veo nada así que no se rebajen. Negativo. Si queréis en el carro ninguno va a ir a caballo. No, no. Vamos a ir en el carro. Y en buenas condiciones. Vuelvo a repetir. El carro en buenas condiciones. Recalco, en buenas condiciones. Lo siento, chica. Ya. Coja, papá. Lo siento, chica. No. No hay nada... No hay nada. No hay nada. Compañero, que se acercan. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tengo un pañuelo, pero quiero saber de qué color es el pañuelo. Es el trato. Bueno, mientras que no me hagas puntería, no he podido. Acuérdate de bajar despacio. Sí, tú prenderás. ¡Caballeros! ¿Cuánto habéis sacado de la caja fuerte? Vámonos, vámonos, vámonos. Ok. Tengo una idea. ¿Y si lo seguimos de lejos? Entonces seremos como le pasó a Curtis con el Barón Rojo. ¿Son tres, no? Sí. ¿Dónde está Finn? Ahora mismo, en el atraco. Junto con Tomás. Es que si son pocos, van a llevar carro, que a veces son más rápidos que caballos, pero... Es que van a llevar un carro. Y por lo que veo, o por lo que ha gritado, porque es un poco... Tienen a dos personas dentro. Vámonos arriba y a lo mejor conseguimos algo más de tiempo. Entonces... rojo atracar, morado robar. A ver, técnicamente es lo mismo, pero... Pero... No, quizás uno te... Mata. Ahora te intentan matar si te... Es que te... No, quizás uno... Les van a conseguir un carro. Y una vez que le consigan el carro... Marcharán. marcharán sabes una cosa que no creo que se enterase que se deshacen mucha cuenta de que los agentes tienen turcomano y supongo que les habrán dejado huida libre durante algunos algún tiempo pero si se llevan a los que están dentro a los rehenes el trato justamente está en